Obviamente tenemos al doctor Maximiliano Ruizconi conectado, así que ¿qué tal Maximiliano cómo te va? Aquí Adrián Albor, Gustavo Rojas, quien te habla Susana Nasuti, estamos comunicados con vos para dónde está la justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando un poquito de lo que pasó en el ZUN, en Lago Mascardi, estábamos hablando sobre todo de los fallos del Poder Judicial, pero más allá de que abocarnos con vos a este tema, nos gustaría que nos des una semblanza de todo lo que pensás, de lo que está pasando con este Poder Judicial que me parece que está, si no toco fondo, está ahí muy poco a tocarlo, ¿no? Sí, es un Poder Judicial que está profundizando el fondo de un modo escandaloso, ¿no? Digamos, hay un conjunto de datos que hacen que se profundice la pérdida de legitimidad de la actividad judicial, ¿no? Es un Poder Judicial que no tiene visión de género, que no tiene visión de la diversidad cultural, que está alejado de la gente, que parda una enormidad y de modo discrecional en razón de los conflictos, que utiliza lenguaje que me comprende, digamos, en grandes porcentajes, o por lo menos en porcentajes muy importantes en casos importantes, digamos, en los casos en donde hay una demanda comunitaria global de conocer qué pasó, de afirmar una verdad y que sea creíble y que sea sólida. Bueno, ahí es donde manifiesta un fracaso absoluto, ¿no? Yo creo que hizo bien el Poder Judicial actual, el presidente actual, cuando asumió en colocar ahí uno de los ejes fundamentales de lo que iba a hacer su gestión, y me parece que está haciendo no tan bien el Poder Judicial, ¿no? Al no trabajar en primer lugar en esa línea, ¿no? Digamos, si nosotros no refundamos el sistema judicial en Argentina, existe un riesgo de mucho daño comunitario, pero mucho daño comunitario, digamos, entonces, me parece que estamos en un punto de no retorno, ¿no? O vamos al desastre como sociedad, o reconstruimos, pero reconstruimos en serio, refundamos, y me hago cargo del peligro, refundamos el sistema judicial en su conjunto, ¿no? Estamos hablando con... Había levantado la mano yo, mis queridos compañeros, estamos en Zoom, querido Maximiliano Adrián Albor, te saluda. Le decimos a la audiencia que generalmente cuando hablamos con algún abogado de Fuste, como es el día de hoy, tenemos que explicar más o menos quién es. Hoy, además de que tener un gran abogado, es un abogado que además todos conocen, no hace falta que le demos una presentación. Maximiliano, respecto de esto que estás hablando, esta indiferencia de los problemas corrientes de la gente que tiene en general el Poder Judicial, está relacionado con estas características endogámicas, esto de que son una gran familia judicial, que se casan entre ellos, que tienen salarios estrambóticos, que los tienen alejados de lo que son las necesidades del pueblo, no poder comprender. Generalmente tenemos jueces que nunca han tenido barro abajo de los pies ni hambre en la panza, ¿no? ¿Cómo ves esto? No, bueno, eso es un... Digamos, y tenemos una Constitución que varias veces indica que los casos deben ser resueltos por... de modo popular, ¿no? Con un jurado popular. O sea, hay un Constituyente en nuestras raíces fundacionales que lo que está diciendo es, ojo, que quiere un Poder Judicial con... eh... eh... integrado por la... por... por... por la comunidad, ¿no? Y bueno, hemos desoído recién ahora, hace unas décadas, de a poquito, sobre todo las provincias que están incorporando esto, pero... sí, ahora, el Poder Judicial hay que pensarlo como un... una dimensión institucional, una parte del Estado que, eh... con obsesión ha buscado alejarse de la comunidad. Y lo ha hecho con enorme eficacia. Digamos, se ha alejado tremendamente y no ha dejado aspecto, eh... por recorrer a favor de esa... eh... de ese alejamiento de la gente, ¿no? Usa el lenguaje que nadie comprende, usa el sistema arquitectónico y organizacional que están destinados a que la gente al dueño del conflicto no llegue nunca, eh... usa, eh... digamos, tarda, eh... eh... plazos, digamos, el tiempo que tarda en resolver su conflicto, hace que ya, eh... eh... el individuo, el ciudadano, eh... pierda toda expectativa en la importancia de esa resolución judicial, eh... digamos, es... es un... y por otro lado, lo llamativo es que han interpretado que la independencia judicial es independencia de la gente, de la comunidad, y al mismo tiempo no les molesta una cercanía promiscua a los, eh... a los factores de poder creados, ¿no? los que todos conocemos, los económicos, los empresariales, etcétera. Entonces, eh... eh... el sistema judicial tendría, o sea, hay que descundarse sobre esa base, ¿no? como sobre la idea de decirme, señores, todo lo contrario, ustedes representan, representan los intereses comunitarios, o por lo menos en una lectura de la historia racional, lo representan en una república, eh... para defendernos del abasazamiento de los sectores del poder. Es al revés, defienden al David, señores, no defienden al poderoso, ¿no? Esto que parece una obviedad, eh... bueno, es un corte ideológico, porque... y yo creo que tiene que ver también con los sistemas de selección de los jueces, ¿no? Es decir, los jueces son personajes, jueces eficaces, no quiero estigmatizar, porque hay mucha gente muy valiosa, pero hay muchos que, eh... eh... digamos, sus estilos, sus estéticas, sus... sus discursos, eh... bueno, están más... más formateados a la manera de lo que llamamos patria judicial que a la manera de la representación de la comunidad, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema que no es sólo una firmina ideológica, digamos. Es un... un... un gran eje de transformación, ¿no? Coincido contigo. ¿Qué tal, doctor, este... Gustavo Rojas? Estamos hablando con el doctor Maximiliano Rusconi, que quería rescatar, eh... la doble experiencia del doctor Rusconi, porque él fue parte del Poder Judicial o del Ministerio Público, y se encuentra... es así, ¿no? Sí, 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 fui fiscal general de la Procuración entre el año 97 y el 2001. Hasta ahí aguanté. Esa es la razón. Exacto. Y ahí está la cuestión, digamos, que... ¿qué pasó? Porque muchos de los que fueron... hasta compañeros de facultad, digo, ¿no? Que tienen la misma formación que muchos de nosotros, que... tanto Susana, Adrián y quien te habla, somos abogados, y nos hemos formado en la misma universidad, casi, porque puede haber otros que se han formado en alguna... otra universidad privada, pero lo más habitual era que surgiéramos de la Universidad Pública, más precisamente de la... de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, la cuestión es... porque te escuchaba atentamente toda la... la... el... lo que es la crisis, digamos, del Poder Judicial. Y lo que yo me pregunto, y te pregunto, es... porque muchas veces se habla de la Reforma Constitucional en abstracto. Yo creo que hemos llegado a un punto en donde ya no es el Poder Judicial... estamos hablando específicamente del Fuero Federal, el Fuero Penal Federal, ¿no? Que está ahí el epicentro de la cuestión, pero también necesitamos un ayornamiento de que ese Poder Judicial se sienta parte del sistema democrático. Ahora, la pregunta entonces va formulada por este lado, que algo adelantaste en lo que manifestaste. ¿Cómo... cómo se logra, digamos, un nuevo diseño... se copió la Constitución Norteamericana en el 53 del siglo XIX? Hombre, ¿cómo... cómo... cómo... cómo hacemos para... para tener un Poder Judicial que sea democrático, que esté dentro de lo que nosotros pensamos que... que tendría que ser el Poder Judicial? Bueno, yo... a ver, yo creo que es tan complejo el asunto, tan complejo porque es... 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 un... un... es... 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 es un... 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 es... es un espíritu, ¿no? que... eh... eh... hay que sumar metodología, ¿no? Eso creo que una... una... este... un camino... es... lenguaje, ¿no? que... que... que! que... que... que haga... que... en la reforma de la... la Constitución, a que... el travailler... me parece que es... eh... ...incontrante, pero... eh... digamos... no es suficiente. Y un camino... y un camino inductivo, que trabajes sobre los vuelos de organización, sobre... sobre ciertas decisiones… no más pequeñas o, no más activas, también es indispensable, pero tampoco es suficiente. Entonces hay que trabajar de los principios hacia abajo y de abajo, en la realidad, hacia los principios. Hay que combativizarla, pero acá hay que convocar otras ciencias. Los abogados creemos, por alguna razón, en el destino, tenemos un testigo en el programa de bancas directamente, creemos que podemos opinar de cualquier cosa. Y la verdad que lo que podemos opinar los abogados sobre la justicia es muy poquito. La justicia básicamente se monta, la idea de que tenemos todos, pero la justicia se monta sobre todo en la reconstrucción de la verdad. Cualquier cosa se puede suceder, pero sobre todo, lo que uno espera de un juicio o de un proceso es que se reconstruya qué pasó en ese segmento de la realidad que analizamos. Ahora, ¿qué es lo que sacamos a los abogados? Que somos buenos reconstruyendo la verdad. ¿Qué herramienta conceptual tenemos en nuestra formación que nos permita reconstruir la verdad? ¿De dónde se sacan los fictales la idea de que ellos son muy buenos en investigar? Ellos hemos dado una patada, que son un desastre investigando en general. Pero además, no es culpa de ellos, es culpa de su propia formación. Uno podría decir, no, Maximiliano, pero ¿qué otra ciencia tiene herramientas para investigar? Hay un montón. La filosofía, la historia, la estadística, la sociología, la antropología. Hay un montón de ciencias que tienen herramientas que nosotros somos, no tenemos. Entonces, la primera cosa es, el sistema de justicia, basado solo, de una forma absoluta, en que en lo que podamos reconstruir como abogados de un suceso histórico, eso ya está mal de entrada. Es muy bueno. Entonces, y el sistema de justicia lo único que valora es el abogado. Entonces, ni siquiera sabe. Yo en algún momento como física general pretendía la ilusión de tener la información sobre aquellos que estaban percibidos, que estaban estudiando de modo avanzado otras carreras, ¿no? Es decir, sociología, asistencia social, filosofía, ciencias, digamos, económicas. Bueno, a mí me costó muchísimo para hacer esa información. Y yo me decía, señores, yo, por ejemplo, en ese momento yo estaba armando una unidad para investigar la ilusión de los tributarios. Yo quiero contadores. Y seguramente hay que algún contador o algún estudiante de la economía que está poniendo cargo en la mesa de un jugado insultando sobre sí, ¿no? De por qué está ahí haciendo algo que no le importa a nadie. Bueno, entonces, me parece que tenemos que... Yo he trabajado hace mucho, yo era joven, y él también, hemos trabajado mucho en la reforma judicial con Alberto Vinson, ¿no? Y Alberto Vinson siempre decía, digamos, una crisis tan descomunal de la justicia requiere una reforma multidimensional. Creer que solamente modificando dos normas vamos a hacer una justicia mejor es un error. Pero claro, el problema es que esto es complejo, hay que hacerlo, hay planes ya. Hay gente, digamos, mucha gente que sabe cómo hacerlo, ninguna está convocada. Y lo que hay que hacer es, digamos, comenzar, nada, hoy mismo, este fin de semana largo, aunque ya está trabajando en un programa de reforma judicial. Querido y admirado Maximiliano Rusconi, mirá cómo te despedimos. A ver, Dai, si le ponemos... Ya se imagina, me parece. Ya se imagina. ¡Ah, qué... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se la fue, gente! Bueno... ¡Gracias, Maximiliano Rusconi! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.